Bienvenidos a un nuevo video con evidencias paranormales. Quédense a ver cada caso que los van a dejar muy aterrados. Como por ejemplo el caso de un hombre que vivió una experiencia aterradora en una exploración. O la grabación que me envió un seguidor de México que lo dejó muy impactado. Apaguen las luces y presten mucha atención. Esto es... La Huella del Terror. Un seguidor llamado Iván me envió una grabación que dejó perturbados tanto a él como a sus compañeros de trabajo. Iván trabaja en unas minas de carbón en Coahuila, México. Y un día había llegado la hora de irse a su casa. Así que subió a la camioneta que transportaba a todos los empleados. Y empezó a grabar ya que lo hacía habitualmente para molestar a sus compañeros. Pero en este día algo impactante iba a suceder. En ese lugar había un cuarto de herramientas. Y la cámara pudo captar algo que hasta el día de hoy nadie pudo saber qué era. Miren atentamente. Miren atentamente. Iván me cuenta que se había percatado de eso cuando revisó el video a la noche. Le pareció muy raro ver esa figura brumosa, ya que en ese cuarto no había nadie. Él y sus compañeros piensan que quizás sea el espíritu de algún minero que perdió la vida en ese lugar, ya que muchos fallecen en diversos accidentes. Ustedes, ¿qué piensan? ¿Pudo haber sido el espíritu de algún minero o un simple reflejo? Hasta el día de hoy no saben que fue la figura brumosa que apareció en el video. Esta evidencia fue subida por este usuario de Facebook. Ocurrió en Filipinas cuando una persona iba manejando su moto de noche por una ruta no muy transitada. Y en un momento se le cruza a una persona y lo que ocurre lo dejó tanto a él como a las personas que vieron este video, muy impactados. ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue que desapareció en un abrir y cerrar de ojos? Si hubiera sido una persona real estaríamos hablando de un accidente, pero no pasó nada. Lo más aterrador de todo es que un espectador mejoró la imagen y lo que obtuvo lo dejó muy aterrado. Esa figura al parecer no tenía cara y lo que algunos espectadores se dieron cuenta es que al momento de que la figura va a desaparecer, se puede observar un niño pequeño a su lado. Muchas personas piensan que estamos ante un simple efecto de las luces y otras que, sin dudas, es una aparición paranormal. Quizás alguien perdió la vida junto a su hijo en esa ruta. Quizás alguien perdió la vida junto a su hijo en esa ruta. Hasta el día de hoy las imágenes siguen impactando. un usuario de reddit tuvo una experiencia perturbadora en una casa abandonada esta persona cuenta que cuando regresaba a su hogar siempre pasaba por una casa que estaba deshabitada y muy deteriorada esa casa le daba una sensación muy mala como si algo trágico hubiera pasado en ese lugar así que una vez pasó de día por ahí y decidió entrar ahí pudo encontrar una tabla ouija marcas de cuchillos en todas las paredes y lo que más lo perturbó fue la cabeza de un venado tirada en el suelo después de este hecho juró volver pero esta vez de noche en la exploración iba grabando con su teléfono y lo que le ocurrió lo dejó muy asustado as if big time wasn't scary enough so yeah this place real sketchy I hate it ooooh ¿Puedo? 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 Cuando esta persona se detiene, se puede escuchar como los pasos de alguien hacían crujir las cosas tiradas en el piso. Esta persona se asustó por el hecho de que se había fijado muy bien que no hubiera nadie en la casa. Y pensar que había un extraño con él esa noche, lo dejó muy aterrado. Para él pudo haber sido dos cosas. Una, que alguien estaba escondido en la casa y que no sabía qué intenciones tenía. Y la segunda es que quizás en esa casa esté sucediendo algo paranormal y que esta persona pudo grabarlo. ¿Vos qué pensás? ¿Qué harías en una situación como esta? Déjame tu comentario. Esta evidencia fue subida por esta usuaria de TikTok. Una cámara de seguridad que apuntaba hacia un camino a lo oscuro y rodeado de vegetación en Monterrey, México, pudo captar lo que para muchos es sin dudas una de las mejores grabaciones de duendes. Esta mujer afirma que este video es 100% auténtico y que no sabe qué fue la pequeña criatura que se ve en las imágenes. Sin dudas, la criatura es muy extraña. Pareciera que en un momento gira para después caminar hacia atrás. Esto llamó mucho la atención ya que si fuera un animal, ¿qué podría serlo? No caminaría de tal manera. Muchos espectadores escépticos dicen que puede llegar a ser una simple ardilla, pero las personas que creen en este tipo de criaturas dicen que sin dudas es un duende que vive por esa vegetación. Hasta el día de hoy nadie pudo dar una explicación a lo que esta cámara pudo grabar. Esta evidencia fue subida por la cuenta de TikTok de Rosario Paranormal. Unas personas venían en un auto por una calle de Capitán Bermúdez, Santa Fe, Argentina. El viaje venía siendo muy tranquilo cuando de repente, quien venía manejando tuvo que frenar, ya que adelante había algo que por instinto hizo que frenara. Una figura aterradora estaba parada inmóvil en el medio de la calle. La pregunta es, ¿qué pasa tan cerca de Dios? La pregunta es ¿qué pasa tan cerca de Dios? Algunos espectadores se preguntan como en la mayoría de los casos ¿Por qué no se acercaron un poco más para saber de qué se trataba? Sin embargo hay que vivir esa situación para entender ¿Por qué a veces quienes experimentan encuentros como este Quedan tan asustados que tratan de estar lo más lejos posible? Quizás eso se debe al instinto del ser humano Que nos alerta cuando hay un peligro ¿Cómo nos acercaron más a esa figura? Nunca se supo qué era ¿Será que solamente era una persona con alguna manta encima? ¿O estamos ante un encuentro paranormal? Sea lo que fuera esta situación Los dejó aterrados Esta evidencia fue subida por este usuario de TikTok Ocurrió en Rusia cuando una cámara de seguridad grabó algo inquietante Un museo ya había cerrado las puertas al público Pero al parecer no era tan así Ya que una de las cámaras de vigilancia Pudo grabar una figura transparente Que afirman es un fantasma ¡Suscríbete al canal! 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 estaba dentro del museo, una de las tantas personas que frecuentan ese lugar. Al ver esto se le vino a la mente un suceso que podría tener algo que ver con esta aparición. Hace algunos años, una mujer perdió la vida en el baño del museo y al parecer el espíritu de esa persona ronda como alma en pena. Esta aparición paranormal es una de las tantas que ocurren en lugares en donde sucedió una tragedia. Si tenés material paranormal que quieras que publique, mándamelo en mi whatsapp que ves en pantalla. Y si te gustó el video dale like y suscríbete así me ayudas a que el canal siga creciendo y vos te sientas parte de él. Esto fue La Huella del Terror.